Bueno, está bien. Otro aspecto bien importante que ya no... que debe estar presente en una construcción de una educación intercultural es la diversificación de las formas de enseñar y de aprender. Si ustedes se fijan, la escuela ha privilegiado la escritura en la enseñanza. ¿Verdad? Cuando fuera de la escuela los niños lo que se privilegia es la transmisión oral. Entonces habría que recuperar también estas formas de enseñar y de aprender dentro de la escuela. Otras formas bastante importantes para algunos de los conocimientos escolares son la experimentación, el acompañamiento, ¿verdad? La formación de diadas de un experto y un aprendiz, ¿verdad? para conseguir mejores aprendizajes. O sea, la escuela, les digo, privilegia la escritura. Se hace muy transmisionista de pronto. Y debe aprovechar como estas otras formas de enseñar y de aprender que se practican en los pueblos. Igual desde acá, desde el constructivismo, tanto se coincide y hablamos de lo mismo, ¿no? De la también argeno, de Vigo, es que en fin, si ustedes se fijan, de pronto hay formas más cercanas, inclusive de hacer una didáctica, ¿no? Cuando estamos hablando de trabajo con los pueblos indígenas. Entonces, esas formas de enseñar y de aprender deben ser consideradas en la construcción de una educación intercultural. Y otro imperativo es la formación de docentes para desempeñarse en contextos indígenas, bilingües y multilingües, ¿no? Y en los medios urbanos también, para hacer una educación intercultural para todos. Y la incorporación, otra cosa de la que ya no nos salvamos, como lo dijeron hace un momento, es igual ya, es la incorporación de la tecnología, de la información y la comunicación en la enseñanza. En un momento más lo vuelvo a tocar. Bueno, estos, podría decir, pero yo creo que con estos, vamos a decir, imperativos, que tienen que estar en una educación intercultural, pues los sacamos y son recuperados de las experiencias de distintos países en este tema, ¿no? Hemos realizado en muchos países serios esfuerzos para ofrecer una educación de calidad y con pertenencia cultural y lingüística y, de hecho, hemos incorporado al concepto de calidad la pertinencia. Sin pertinencia cultural no hay calidad en la educación. Bueno, ya vamos más para adelante, la que decía del caso de México. Bueno, un poquito haré un preámbulo del caso de México y de qué es lo que ha venido a favorecer y de qué es lo que ha venido a crear las condiciones para el sistema.